La titular del Sindicato Descentralizado de los Servicios de Salud Lázaro Cárdenas, Guadalupe Pichardo Escobedo, confirmó que sí existen familiares suyos trabajando en la Secretaría de Salud, aunque las contrataciones fueron autorizadas por el director de Recursos Humanos de la Dependencia y no por ella. En rueda de prensa dio a conocer cuáles son los familiares que trabajan en la Secretaría de Salud, donde destacan hermanos, hijos y sobrinos, y asimismo desconoció a otros nombres que le vincularon, esto ante la investigación por nepotismo que existe en su contra por parte de la Dependencia, donde señaló que algunas han sido sus propuestas, pero la contratación ha corrido a cargo del director de Recursos Humanos o del propio Secretario de Salud. De igual manera, Eric Chávez Piñón, integrante del Sindicato de Salud, calificó como una práctica común en el que existan parentescos dentro de la nómina de la Secretaría de Salud, siendo un 54% de los trabajadores los que cuentan con parentesco de sanguinidad o por afinidad. De igual manera, presentaron relaciones de supuestos familiares de otros líderes sindicales de salud, que también tienen a familiares trabajando en la Secretaría como son Javier Maldonado Torres y Fabio Més Alfaro, además de una lista de cerca de 60 personas relacionadas al actual Secretario de Salud, Elias Ibarra Torres. Por último, Ignacio Mendoza, abogado de Guadalupe Pichardo, inquirió en que el delito de nepotismo no existe en el Código Penal de Michoacán, ya que como sindicato no tienen la capacidad legal para contratar a personal. Jessica Aguirre, respuesta.